hola buenos días a todos a todas desde portulacaria bonsais leo este es un canal que si quieres aprender y quieres seguir las portulacarias crásulas sobatas y hoy un este es tu canal suscríbete vale hoy vamos a hablar hoy vamos a hacer esta hoy un y le vamos a defoliar y dejarle algunas ramitas para su nuevo estilo vale ya explicaré lo que le pasó a esta vamos por paso hoy vamos a buenos saludados todos 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 estoy limpiando la gráfica un poquito a todos a todas mis suscriptores y suscriptores todos de aquí un fuerte abrazo hoy vamos a saludar a robert toledo robert toledo es de caracas venezuela venezuela un saludo a ti igual y para toda tu familia bueno robert me ha mandado fotos para que le diera un consejo sobre las dos cráusulas sobatas que me me ha mandado un saludo a los cráusulas sobatas y las tenemos la chiquitita esta que esta es una monada bueno entonces me dijo que le diera un consejo que por aquí por el vídeo iba se lo iba a decir yo vale entonces hoy vamos a hacer esto y luego vamos bueno y le voy diciendo a él unos consejos luego él yo a ver yo te doy los consejos de amigos tú luego a cada uno le gusta su bonsai te dio el consejo lo quieres realizar perfecto luego cada uno puede hacer lo que desee vale hasta ahí vale bueno os voy a enseñar una foto de la primera que me mandó bueno de la primera cuando el primero de la segunda vale y yo le digo entonces esta va a ser rápida esta foto esta cláusula que tiene el robert y porque está si la otra tiene un poco más pero un pelín más de complicación pero no tampoco tiene tiene tanto vale ahora me voy a acercar aquí para que veáis completamente la foto ahí está vale esta cláusula o batán me la envió robert yo el estilo bueno es este que tienes está bien vale pero aquí yo ya os digo que esto va a morir rápido porque lo voy a decir rápido en esta en la otra te voy a dar otros consejos vale aquí mira bueno ahora como la tengo ya lo he puesto aquí a ver aquí no espera espera aquí aquí la tenemos vale pues mira robert pero que se vea bien pero te que voy bueno entonces aquí robert te voy a dar un consejo rápido vale aquí yo cortaría está está de aquí que te estoy señalando ahora esta iría afuera pero vamos por completo le dejas un poquito unos milímetros aquí en el anillo aquí del tronco para que se caiga el mismo se seque se cae y luego está de aquí esta de aquí está de aquí en este anillo lo cortaría vale 1 2 y 3 a partir del 3 le cortaría también y esto sería un buen progreso para esta cláusula cláusula vale bueno hasta ahí bien luego tú tú luego ya te digo haces o deshaces vale luego vamos a aplicar también un poquito esta es que no sé si se verá desde ahí que la tendría que apoyar en algún sitio para bueno le voy a enseñar también estos cortes mira esta esta que tienes aquí han visto esta te voy a explicar una cosita para mí creo yo que están como un poco mal situada tú luego mal planta bueno mal plantada mal situada en el frente este frente me da a mí que es como la parte trasera de este de este bonsai vale como está en su tiesto bonsai esto ya es un bonsai esto me pensaba yo que era una cráusula o va en una portulacaria afra por el por el por el color que tiene y es una cráusula o bata también vale entonces a mí la sensación me da que que el tronco de aquí que está como curvado hacia nosotros y en forma de forma de v esto podría ser nuestra parte trasera vale yo giraría hacia la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda esto y para ver esta foto y quedarme con esta rama que nos dieran en frente que te diera en frente vale girarlo y la rama esta que te diera visión en el frente tuyo para poderla ver bien mira te voy a explicar un poco mejor por qué a ver si se ve desde aquí no se ve ya no creo bueno lo veis para que el frente te diera la rama esta en tu frente en tu frente si ve que es que te estorba esta en el frente por ejemplo poner la otra dos así atrás y está adelante vale y si ve que te estorba esta con un tensor o algo cogerla aquí y poner un poco más mirando hacia arriba vale eso lo que haría yo y si no girarla tengo un pelín más y mirar buscar mejor el frente de aquí vale porque yo creo que está como mmm lo que te he dicho antes mal ubicada vale luego he visto aquí en esta cráusula bata a ver que lo que lo voy a lo voy a a ver que se vea mejor como unas grietas que tiene aquí está toda llena de grietas y esto no sé a qué será debido no sé si será de de fuertes temperaturas bajas temperaturas de heladas y que se haya gritado esta cráusula bata bueno eso ya no lo sé vale luego estas hojitas que tienes aquí abajo estas se las tienes que quitar esos chupones se los tienes que quitar a esta cráusula bata eh porque no le hacen bueno si a ti te gustan las hojitas ahí vale pero estas hojas se tendrían que quitar de aquí vale yo lo que haría sería cortar a ver si la tengo aquí ahora preparada ahora el momento que te la voy a poner para que tú la cortes te lo voy a dibujar mira yo cortaría aquí en el anillo este y en este vale y me quedaría y este ya está bien cortado este este que está solo está bien cortado o sea yo giraría este bonsai hacia tu izquierda como está en esta foto hacia tu izquierda y que me quedara en frente esta que yo lo visualizar al frente esta y estas dos atrás vale qué pasa que como yo para mí que está como mal situada está esto es el frente la parte trasera lo que haría yo sería hacerle un nuevo trasplante vamos a ir hablando y vamos a a ir cortando esta también para que no se nos vaya el tiempo vale robert cortar por donde esté señalado la otra que está sola no tocarla y si esto me la han mandado así tú como parte delantera que para mí es ya te digo es una parte trasera pero bueno tú luego hace lo que tú veas le de giraría así y me quedaría con esta parte con esta rama que está sola si ves que esta rama te pega mucho en el frente como tú ves el bonsai pues le pondría un tensor y la pondría más como más pegada a las dos ramas si ves que no te estorba la dejas ahí este tronquito que tiene aquí también no 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 Este pequeñito a ras de también del anillo Y ya se cae solo También cortarlo O sea, quitarle Tiene esto un buen nebari Es chulo Entonces lo que haría yo Mira, te voy a explicar Bueno, os lo explico todo ¿Veis esta foto, no? Como está por completo Ramificado ¿Vale? Ahora Si por ejemplo tuviera Robert Ramificado todo Y Que vaya cortando yo por aquí Esto vamos a ir Defoliando para Es una Goyun Para Dejarle Ramas Y a ver que ramas Le vamos dejando ¿Vale? Entonces si a Robert Yo le dijera Corta lo que yo te he dicho Pero si tu Si tu bonsai Ya estuviera Así Bueno, se ve bien ¿No? Así de ramificado Dirías tú Ostras Que voy a perder Cortando Voy a perder Toda La ramificación Que tengo ¿No? Pues a veces A veces Aunque tenga ramificaciones Así Hay que hacerlo Hay que hacerlo Y Y Se ve mal Porque tú dices Me está diciendo Que corte todo Por aquí Y toda la rana Fuera ¿No? Y no es perder No es perder Esa final Ganar ¿Vale? Como tú No tienes Ninguna ramificación Y estar No tiene Ningún brote De ninguno O a ti te da igual Cortar De un sitio Que de otro De estos dos cortes Que te he dicho yo Cortarlo Y no Y te va a crecer Tanto Como si lo dejas Como si lo cortas Entonces Lo que me refiero Que no No tengáis miedo Cuando tengáis Ramificado La parte de arriba Claro Si os gusta Es bonita Cuesta Cuesta Ya sé que cuesta A veces De cortar Y decir Me quedo Solo Con Las ramas ¿No? Tienes Un buen Nebari Robert Y tienes También Las ramas Estas Bastante gruesas Para hacer Un estilo Escoba Y las ramas De arriba Muy Gruesas Entonces Los chupones Que tienes Ahí abajo Eso sería Quitarlos Por completo ¿Vale? Y yo no sé Tampoco Lo de las grietas Que veo No sé De qué ha sido Si de las bajas Temperaturas A cero grados O no sé Lo que le ha pasado Pero Es raro Porque yo No No he tenido Nunca Así con estas grietas Que tienes No sé No lo sé Ah Otra cosa Te voy a decir Robert Te mandé Otro email Pero Creo que me está dando Como problemas Porque va muy lento El hotmail ¿Vale? Y te mandé Para que Me mandaras Esta foto última Para que me mandaras El frente ¿Vale? Ah Para que me mandaras El frente Y claro Y yo poder ver Como se le puede dar La vuelta ¿Vale? Entonces Como tienes Yo creo que El frente Mal situado Y mal plantado Cuando tú le pegas El giro Al bonsai Así ahora Si no lo trasplantas Se ve muy En la esquina De la maceta ¿Vale? Yo lo que haría Sería Un trasplante Ponerlo Aún En el medio Aún Poco Al lado Por ejemplo Tú pones el bonsai En medio De De la maceta Que es redonda ¿No? Y Le das un pequeño Movimiento Hacia la izquierda Que no esté En medio Del todo ¿Vale? Y De esta forma Lo plantaría Como yo te digo En medio Un poco Situado A un lado Un pelín De tu maceta O sea Que Robert Tiene faena Yo cuando Le pegue la vuelta Y lo cortes Me manda Nuevas fotos Si quieres Y a ver Cómo se ve El frente Este Que te estoy diciendo Yo Claro Por las fotos Se ve Es difícil También A veces Claro No se ven Todas las partes Claro Yo pienso que sí Porque está un poco Curvado Cuando ves El bonsai Ahora sí Que este es el frente Parece que te da Porque está Como curvado Para nosotros Si tú le das La vuelta Lo verás Muchísimo mejor ¿Vale? Esto tiene faena Esto Esto Esta Goyun ¿Vale? Entonces Nada Robert Pues me ha dicho Que Si le puedo Asesorar un poco Con este Con estas fotos ¿Vale? A ver Si vosotros Queréis Que os dé un consejo Yo lo doy ¿Eh? Me mandáis Fotos O vídeos Podéis mandar Vídeos A lo mejor Dicen Bueno Vídeos Saludando Vuestras plantas ¿Eh? Me la enviáis Y yo Si queréis Que las ponga Por aquí Por el canal Me dice Oye Mira Leo Que yo te mando O si no me decís Nada Y tú me mandas El vídeo Yo lo cuelgo Porque sé Que estás De acuerdo Si tú Por ejemplo Me mandas Fotos Y no quieres Que nadie Lo vea Y tú me mandas Un vídeo Tampoco Que no lo vea Nadie Para mí Por ejemplo Pues dice Oye mira Que no se vea En el canal Y yo Me lo pone Cuando me envíes El correo electrónico Si Si no lo quieres Que yo lo Edite Por algún motivo Pues yo Oye Leo Que no lo pongas Que es para que lo veas Tú solo Perfecto O las fotos igual Pero bueno Lo bonito es que se vea Que vosotros me mandéis Vídeos De lo que sea De un saludo De saludar A los suscriptores De unos trabajos Que había hecho De bonsais Mira mis bonsais Mira mis cláusulas Mira Bueno Mira mis cactus Mira lo que sea ¿Eh? Y yo Los pondré En el canal ¿Vale? Otra cosa No me envíéis Vídeos De De un puñado de minutos Con un minutito Tenéis bastante Porque claro Entre que yo Lago el vídeo Un poquito largo Y le meto más Bueno Y aparte Que mandar el vídeo Por el Por el Gemail Si lo grabáis Muy Con Con muchos minutos Tarda muchísimo O sea Me lo mandáis De un minutito Y ya Con un minuto Tenéis De sobra ¿A dónde Me lo podéis mandar? Antes tenía El hotmail Que ya lo puse En algún vídeo Pero Me da problemas De De Tarda muchísimo Entonces me dijo Mi mujer Ponte Gemail Que es más rápido Es casi Vamos Lo mandáis Y Lo tienes En poco tiempo Entonces Mi Gemail Nuevo es Bonsaise Leo Arroba Hotmail Arroba Arroba Gemail Punto Con Bonsaise Leo Todo junto En minúscula Arroba Gemail Punto Con La más de fácil Que queréis Que os haga Un seguimiento De vuestros Bonsai Que queréis Que os dé un consejo De vuestro Bonsai Que me queréis Saludar Pues yo Lo haré Que os queréis Grabar vosotros Para saludarme Pues yo Lo pondré También por aquí ¿Eh? Ya está Y así Pues nos vemos Y vemos vuestro trabajo Vuestro Yo aquí Consejos Os puedo dar Solo de Crásulas Ovatas Goyun Y portulacarias Que vosotros Quieréis Mandarme Otro tipo De bonsai Pero yo no puedo Dar Consejos De esto Nos dedicamos En este canal Exclusivamente A esto Otra cosa Si queréis Mandar los vídeos Bueno Luego Lo veis Bueno Por el drive Cogeis Hacéis el vídeo Y lo pasáis Al drive Google drive Si 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 Se escribe Se escribe Drive Google drive Drive Pasáis el vídeo Al drive Y de ahí Lo copiáis Al Gemai Porque si el vídeo Ocupa Más de 25 megas No lo podéis mandar O mandáis fotos Esto Esto Tiene Un trabajo Que Se tiene que Defoliar Bastante Vale Hacéis vuestro vídeo Lo pasáis Lo pasáis Al drive Google drive De ahí Lo copiáis Y lo pasáis Al cemai Y entonces Podéis pasar el vídeo Lo que queráis De megas Pero Ya os digo No Me pongáis Unos vídeos De 5 minutos Poner un vídeo Pequeño De un minutito Y con un minuto Tienes de sobras Esta 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 Gollón ¿Sabes qué me pasó? Os voy a poner Un vídeo Una foto De cómo era De cómo era Mira Así era Así Y mira Cómo ha quedado ¿Qué os parece? Se la Di Se la regalé A un amigo El amigo ¿Qué pasa? Que tiene Las mismas temperaturas Como yo Un poco así De Como de Mucho Que Le da mucha sombra Y el amigo Pues La regaba Y la regaba Y la regaba Como muchas otras Que tiene No cráusulas Otro tipo de plantas Y cada semana Venga a regar Venga a regar Y al final Como yo digo Esta planta La matas antes Con el agua Que sin regar Y entonces Se fue Arrugando Las ramas Se las tuve Que Hacer una poda Drástica Porque se estaban Arrugando las ramas Y se estaban Quedando Flácidas De tanta agua Que le echaba El colega Madre mía Y entonces Le hice Una poda Drástica Y bueno La hemos salvado El tocón Que tiene Ya lo veréis Que chulada ¿Eh? Y ahora Vamos Eh Vos lo veis Esta Este Las Goyon Vosotros La vais Le vais quitando Las hojitas Y van saliendo Ramas Ya hojas No le salen Atrás Cuando se las quitas Tú Pero le sale Rama Hace rama Aquí donde estamos Nosotros Hace mucha Mucha Humedad Por ejemplo Estas por ejemplo Llevan ya Dos semanas Sin Regar Porque hace mucha Humedad Aquí Entonces claro El amigo Fue regando Regando Como regaba Muchas de sus plantas Que no tienen Nada que ver Con estas Y Y esta se la cargó De tanto Regar A esta Esta planta Antes te la cargas Regándola Que sin regar Sin regar Aguanta muchísimo Es como Bueno Todas las cláusulas O sea Que cuando veáis Que las ramas Están como flácidas Y cayéndose Las ramas Las ramas Esto era Grandioso Y se pusieron Blandas Y caídas Y tuve que Hacerle una Poda drástica Me apunto Que algunas cositas Porque Porque si Lo del bonsai Leo Sabes Lo del gemai Luego Vais viendo Los vídeos Que a mi Me pasa Yo los veo Yo veo muchos vídeos De gente Y los veo Y los veo Todos Porque me gusta Como el contenido Y van hablando Y yo el contenido Me gusta Entonces Que pasa Que siempre Os aconsejo Que si os gusta El contenido Siempre No ver Solo los trabajos Luego Lo que va hablando A lo mejor La persona Te puede dar Algunos consejos Que te diga Ostras Mira Lo que ha dicho Es verdad Ya no me acordaba O es verdad Lo que he dicho Pues lo voy a hacer Pues Siempre 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 Mirad los vídeos Y aprenderéis Algo En cualquier Minuto Puedes decir Algo O saludar Y no sabes Que te he saludado Desde aquí Mirad todos los vídeos Hasta el final Esto Una Defoliación Pero bastante Guapa Entonces Esto Ya lo planteé El tocón Mirad Es chulísimo Luego Lo vamos a mirar Bien Para que no me No me dejé nada ¿No? Sí Ya está Ya está todo Entonces Ya os digo Si me queréis mandar Algún vídeo Para verlos Otra Mira Te enseño Esto Leo Que quiere Que Quieres Que yo Lo Pase En mi canal En los vídeos Pues No me dicen nada Oye mira Te mando un vídeo O me lo dice Oye mira Pues ponlo Si no me dicen nada Lo pongo Y si me dices No, no Que no quiero Que salga esto Pues no lo pongo Y la foto Es igual Que veis Que os haga un seguimiento Que os dé algún consejo Yo os puedo dar consejo De lo De mi información Que tengo Vaya Pero luego Vosotros Hacéis Lo que realmente Queráis Eh Bueno Pues me lo mandáis A bonsaisleo Arroba Gemail Punto com Más fácil Bonsaisleo Arroba Gemail Punto com Y el otro Intentaré borrarlo De algunos comentarios Para que no haya Ningún de estos Porque le mandé A Robert Le mandé Otro Gemail Otro Hotmail Para que mandara Las fotos Del otro Pero seguramente No lo habrá Recibido Entonces Como tengo Problemillas Que es más lento Pues ya lo tengo Más Actualizado Gemail Y luego Ya os digo Lo del drive Google Drive Ahí Podéis mandar Las fotos Un poco más pesadas Pero claro Es lo que digo Mandarme Si me mandáis Vídeos De un minutito No hace falta No hace falta Más No me vayas Mandar Vídeos De diez minutos Porque yo no los puedo Tampoco Ni poner Y bueno Y al recibirlos Tardan un Mogollón Bueno Entonces ya está Luego lo pondré Aquí Subtitulado Mi camino Mi Esto Entonces Cortamos Esto era así Forma de V Grande Ya lo verás Que guapo Se lo regaló Un amigo Y en pocos tiempos Y me dijo Toma Que ya no lo quiero ya Porque se me ha puesto así Trae para acá Que lo arreglo yo otra vez Entonces Cortamos Los dos Tocones Y los dejamos Se han quedado Super Y luego Nos hemos dejado crecer Que tire Un puñado de hojas Y luego Ahora lo que estoy haciendo Una buena Defoliación Y Dejándole Ramas Para ver Luego Con cual Nos quedamos ¿Vale? Porque si Si lo dejas así En todos los brotes No se ve nada Ya lo ves Como ahora Se va viendo Todo Toda la ramificación Que tiene Y es chula Aquí hay bastante Ahora yo os digo Tenemos Muchísimos Trabajos Que hacer Luego Robert Cuando tú Hagas eso Si lo haces Me vuelves A mandar Fotos O un vídeo Lo que tú desees Y haremos Un seguimiento De esas Cráusulas Ovatas Que ya te digo Que la primera Que me mandaste Es esa Que te he dicho Me pensaba Que era una Portulacaria Y no Son Son Dos Cráusulas Esto que estamos tratando Ahora es una Goyun También podéis Hacer así Y con las manos También se puede En vez de meter Las tijeras Le dais Un Un Girito Y se van sacando Lo ves Entonces ¿Qué pasa? Que esto es Un nuevo comienzo ¿No? De esta Goyun La teníamos Súper guapa Le pasó esto Que le fueron A ver A cuánto tiempo Llevamos ya Le echaron agua Cada semana Cada semana Cada semana Cada semana Y cogieron Y la Y la Y la Y la ahogaron De tanta agua Que tenía Esto es lo que yo digo La Portulacaria Todas las cráusulas Antes las matas Con el agua Que sin el agua Tú las dejas Casi casi Secas del todo Y esto no No muere Vamos Es preferible Si notáis algo Que Las ramas Se vuelven Como Flácidas Y que se caen Ya sabéis Que es por el agua Exceso de agua Cuando ya estaba Terminado este bonsai Lo regalé Y claro No tiene tampoco Culpa Pero Como tiene Otras plantas Que necesitan agua Ese también Se derroca A lo mejor Las pones tú El bonsai En un sitio Que tiene Esos otras plantas Que necesitan agua Las riegas Todas igual Y al final Le tienes Exceso de De agua Entonces Estas que salen Aquí abajo Hay que quitarlas ¿Vale? Estas que salen Aquí De la base Hay que quitarlas Y esto va a quedar Vamos a tratarlo Y bueno Fabuloso ¿Lo veis? Vais quitando esto Y se va quedando Ramificación Luego Lo que le habéis quitado Ya no vuelvan a hacer Ya se quedan En ramita Y va creciendo La ramita Y va haciendo Y Va creciendo A tiempo real Intento No cortar El vídeo Pues Si la dejamos Mucho crecer Y tiene mucha Espesor De esto No se ve La ramificación Y no saben Ni por dónde va Bueno Espero Robert Que te haya servido De algo El consejo Que te he dado ¿Vale? Luego ya Por el GMI Nuevo este Te lo voy a pasar Las fotos Por donde Tienes que cortar Por aquí Ya También Te ha quedado Claro Esto hecha Madre mía Lo que hecha Vamos cortando así Y vamos dejando Nueva ramificación Y vamos a ramificar Este Que va a quedar Bueno Bueno ¿Cómo va a quedar esto? Dándole un toque De la mano De Leo Entonces No le vamos a cortar Ninguna rama Para que sigan Creciendo Y ya luego Quedarnos Con nuestras Ramificaciones De como era Antes A como La estamos dejando Bueno Pues nada Ya la hemos dejado así Ahora la voy a enseñar Bastante bien Para que lo veáis Bien Mira Estas Estas de aquí Que salen aquí abajo Las vamos a cortar Solo vamos a dejar Lo que hay arriba En los tocones Estas que salen aquí abajo Mirad Estas que salen aquí abajo Abajo de la base Del tronco Esto hay que quitarlo todo Todo quitado Vale Y esta incluso también Vale Estas también Solo vamos a dejar Las ramas Que salgan Lo que es esta Que es esta que está Interior aquí Que no sé Si se ve bien Se ve Esta que está Interior aquí De las dos Troncos Hay que cortarlas También Porque Porque esto Aquí no pega Vale Y vamos a dejar Solo las ramitas Que salen Desde aquí Desde la base Del tronco Las que hay Por abajo Hay que quitarlas Todas Sin miedo Es lo que yo digo Tenéis este bonsai Como yo lo tenía Imagínate Y le queréis dar Queréis bajarlo Y decís Ostras Es que Tengo el bonsai Ya hecho Como lo voy a cortar Y me voy a quedar Con troncos Que solo se ve Las ramas cortadas Al final ganáis Si estáis decididos Cortamos No le pasa nada Y luego ganamos Claro Cortarlo así No Porque esto fue Una poda drástica Entonces ya lo tenemos así Y mirad Hemos dejado Todas las ramitas Que salen Del contorno De arriba Mirad Que chulada Que la veáis Por completo Hombre Mirad ¿Has visto? Hemos dejado Todas las ramas En el cortorno este Que aquí tienen que nacer También De arriba ¿Eh? Y luego ya le damos La formación A las ramas Cuando sean más Grandecitas ¿Eh? Y fijarse Que tocón Que chulada Nuevas brotaciones Pues nada Amigos Amigas Espero que Os haya gustado Este vídeo Que a Robert Le haya ayudado Que no me haya dejado nada Y que Que os vaya bien A todos Un fuerte abrazo Y un saludo De Portulacaria Bonsai Leo Hasta otro nuevo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!